Estos casi mil kilos de artefactos pirotécnicos que fueron hallados por los informados en diferentes lugares hubieran podido provocar una tragedia ante una eventual explosión. Con este hallazgo también se evitó que miles de elementos hubieran sido comercializados y ser manipulados por menores en las festividades de Navidad y Año Nuevo. 951 kilos de pólvora, uno en una fábrica sobre Florida Blanca y la otra en un área rural también del área metropolitana colindante con el departamento de Santander. Es un importante resultado que ayuda a prevenir lesiones especialmente a nuestros niños para esta ya etapa navideña y de fin de año. Resulta muy importante porque lo que se estaba por producir de manera inmediata eran más de 5 mil elementos pirotécnicos. Los altos oficiales también destacaron la aprehensión de gran cantidad de botellas de licor de contrabando que iban a ser introducidos en el mercado y que hubieran significado una afectación a las finanzas públicas por la procedencia y origen ilegales. Se logran la incautación de más de 3.300 botellas de licor nacional y extranjero. Estaba listo para la comercialización en el área metropolitana de Bucaramanga con un valor aproximado de los 400 millones de pesos. Finalmente, los generales Vargas y Vázquez Prada destacaron la recuperación de cerca de un centenar de celulares robados y una docena de motocicletas hurtadas que fueron devueltas a sus propietarios.